Bienvenidos a YBishop, en este video vamos a aprender los patrones correctos y el posicionamiento estratégico táctico para poder realizar uno de los sacrificios más bellos de ajedrez, el doble sacrificio de alfil y tener un elemento estratégico táctico que nos puede ayudar mucho en nuestras partidas vamos a ver varias partidas de grandes maestros, ver cuál es el posicionamiento, cuáles suelen ser las casillas clave para hacer este tipo de sacrificios y bueno, empecemos esta partida fue de un jugador venciendo a Maroxi, un jugador bastante fuerte se llama Carl Schlechter ok, una apertura de peón de dama, se continuó con C5, se continuó con E3 defendiendo E6, C4, estamos en una variante Tarrash de la apertura de peón de dama semi-Tarrash por el caballo F3, caballo F6, A3 no nos interesa tanto aquí el orden de jugadas de la apertura, sino a lo que vamos B5 ganando espacio y alfil D3 ok, primer proceso, cuando vemos muchas veces una posición típica, puede ser de esta estructura de peón de dama sale en una Tarrash, puede salir en una Slava, puede salir en un gampito de dama declinado la estructura casi siempre va a ser E6, F7 y no tener peones que se hayan movido en el flanco de rey alfil B7, DxC5, BxC5, B4 ganando espacio, alfil D6, alfil B2 ok, siguiente, caballo E5, caballo E5, alfil E5, F4 expulsando el alfil, alfil C7 dama E2 protegiendo y muy probablemente preparando esto se continuó con el roca, torre E1, y aquí, algo importante, muchos sacrificios de alfil dobles incluyen o tienen que incluir, porque no vamos a tener muchas piezas, imaginemos, sacrificamos dos alfiles ¿qué nos quedaría? si tuviéramos todas las piezas, caballos para atacar y torres y la dama, obviamente, la dama es muy importante en el doble sacrificio de alfil pero, casi nunca, casi, es muy raro ver un caballo apoyando un sacrificio doble de alfil casi siempre vamos a ver una torre, entonces es importante que muchas veces vamos a notar que es muy temático, que las torres creen un Rookleaf, o un levantamiento de torre para apoyar a dar el mate porque casi siempre el sacrificio doble de alfil apunta a dar un mate dama E7, E4, ganando espacio E5, quitando ese espacio, caballo E5 caballo E5, D por E5 y aquí ya tenemos los elementos importantes dos alfiles apuntando directamente hacia el enroque los alfiles son francotiradores, técnicamente son una pieza muy bella por eso el canal se llama Jadrez White Bishop mi pieza favorita siempre ha sido el alfil torre F8, E por F5, alfil por F5 y aquí vienen los elementos, ok generalmente vamos a necesitar una dama con la posibilidad de acceder a la casilla H5 los alfiles tienen que, el alfil negro tiene que apuntar en la diagonal más grande de A1 hacia H8 y el alfil blanco tiene que apuntar de la diagonal que se encuentra de B1 hacia H7 y casi siempre el primero que se sacrifica es el de H7 porque eso permite que la dama llegue a H5 rey G8, alfil por E5, F6 aquí si se llegase a capturar pues es muy obvio que la casilla F7 es una casilla muy, muy débil entonces no se captura y se continuó con F6 alfil por F6 atacando tras G por F6 torre D3 como les digo los rogue leaves son elementos muy importantes casi siempre vamos a ocupar la columna D o la columna E para hacer un levantamiento de torre y terminar atrapando al rey torre D3 dama H7 torre G3 rey H8 dama F3 tratando de traer la torre hacia H3 dama F7 dama G4 y la idea de dama G4 es que tras esto pues ok entonces esta es la primer partida notemos los elementos que necesitamos para un doble sacrificio de alfil es muy importante que también tengamos acceso a estas columnas generalmente con la torre puede ser un caballo que pueda brincar a G5 si están H3 apoyando a H7 pero generalmente va a ser la torre quien mejor que Bobby Fischer para demostrarnos una partida esta partida de hecho pensaba hacer un análisis alfil C4 notemos una vez más alfiles apuntando hacia el flanco de rey los alfiles son piezas muy fuertes la mayoría de principiantes piensa que los caballos son más fuertes pero depende de la posición si la posición es cerrada los caballos tienden a ser más fuertes si la posición es abierta los alfiles tienden a ser más fuertes pero la mayoría de posiciones casi siempre se van a abrir y los alfiles son francotiradores entonces son piezas muy muy peligrosas que no debemos subestimar ninguna pieza debe ser subestimada a veces una torre vale menos que un caballo o a veces un alfil vale más ok caballo 7 dama H5 una vez más notemos otro elemento súper básico una debilidad en la gran diagonal perdón en la diagonal que se encuentra de H5 hacia E8 caballo G6 F4 tratando de amenazar F5 ganando al caballo E por F4 defendiendo caballo F3 continuando con el desarrollo caballo C6 caballo C3 alfil por C3 peón por C3 una jugada un tanto pues estratégicamente incorrecta generalmente la posición se ve muy buena para el alfil de casillas oscuras entonces cambiarlo por un caballo como que no es lo ideal y ahora la pareja de alfiles pues se está apuntando hacia el flanco de rey enemigo ok notemos que también se amenaza el caballo H4 en algún momento D6 esta partida es importante recalcar que fueron unas simultáneas o sea creo que era el tablero número 51 entonces Bobby Fischer estaba jugando con varios jugadores caballo H4 caballo C7 defendiendo caballo F5 atacando G7 si se llegase a capturar pues simplemente termina cayendo el caballo si se captura aquí pues simplemente terminamos también ganando entonces rey F8 evitando esto y se continuó con el roque ok y aquí hay un elemento distinto un tanto el alfil contiene la misma diagonal y este alfil está atacando esta diagonal de C4 porque hay un peón en E4 obviamente no puedes tener un alfil en D3 aparte de que aquí no es útil y tras dama E8 se hizo alfil por F6 aprovechando la situación táctica pero igual casi siempre el alfil negro permanece de A1 hacia H8 estas dos casillas y esta diagonal es muy fuerte por el alfil negro si se llegase a capturar esto simplemente es mate entonces se hizo alfil por F5 G por F5 D5 y bueno no es tanto como un doble sacrificio del alfil pero es una partida bastante interesante y aquí se terminaron rindiendo las blancas porque las negras perdón porque no importa que pase esto termina perdiendo una pieza y este y no sé supongamos que se hiciera algo como la captura ¿no? captura captura dama por F6 regresa y tras torre 1 ganamos E7 ok algo que pasa mucho en la apertura Beard es el doble sacrificio del alfil igual vamos a llegar a la posición esto ya tengo un video hablando de como utilizar los alfiles en las diagonales dentro de la Beard caballo C3 alfil B7 caballo F3 caballo B7 enroque enroque caballo E2 tratando de abrir la diagonal del alfil y una vez más notamos les dije que si una estructura tiene E6 y tiene el peón en F7 generalmente vas a tener alfil dentro de esta diagonal es algo muy temático que tenemos que aprender entonces aquí se continuó con C5 caballo G3 tratando de afrontar a F4 en algún momento dama C7 caballo E5 caballo E5 alfil por E5 dama C6 amenazando en algún momento E5 tratando de dar el mate en G2 dame E2 y una vez más ahora vemos los elementos los elementos super importantes alfiles apuntando hacia el enroque por eso cuando hice mi video de subiendo la escalera al rating no me costó nada de trabajo calcular porque estratégicamente conozco que el doble sacrificio del alfil va a funcionar porque tengo los elementos que necesito son patrones básicos A6 caballo H5 caballo H5 y alfil por H7 como intermedio y una vez más tenemos otro elemento el rooklet ok si se hubiera capturado el caballo tu oponente puede defender con G6 entonces por qué no sacrificar a la pieza ganando un peón y al mismo tiempo pues recuperas rey G8 alfil por G7 esto está amenazando el mate aquí rey por G7 dama G4 es importante es muy importante lo vamos a ver en esta partida y en mi partida que des el jaque para que el rey se vaya hacia estas esquinas ok que se vaya hacia la esquina de H si no das este hack en algún momento el rey te va a poder escapar y no queremos eso rey G7 torre F3 y ya no vale la pena explicar aquí la partida pues bueno se terminó así y de hecho se debió abandonar desde aquí la única respuesta para defender dama H6 la captura torre por H6 dama D7 ataca los dos alfiles y pues ya la partida continúa nada más por gusto Lasker nos demuestra cómo hacer el doble sacrificio de alfil y ahora mi partida una vez más vamos a ver el repetido los elementos ahora tenemos el peón en E6 tenemos la dama dentro de la diagonal y en algún momento vamos a tener el alfil en C3 que es en este momento ok ahora como mi peón en D4 está estorbándome y no puedo hacer un avance en D5 estratégicamente pues estoy medio mal en ese aspecto lo que voy a tener que hacer es reagrupar este alfil para que controle la misma diagonal ¿vale? que fue lo que hice torre A E1 y recuerden es importante que tengas una torre cuando ya no hay caballos y vas a hacer el doble sacrificio de alfil porque la dama solita no va a dar mate te vas a deshacer tus dos alfiles y si no tienes una pieza que apoya a tu dama no vas a poder hacer nada generalmente suele ser la torre en el doble sacrificio de alfil caballo BD7 alfil de 3 torre A D8 alfil de 2 simplemente queriendo agruparme alfil ok aquí mi oponente fue a BD5 alfil de 5 ya tengo los elementos el sacrificio ya no tengo que pensarlo y ahora pues hizo el peor error que alguien puede hacer caballo de 7 quitando a su defensor de H7 entonces el sacrificio entra porque entra alfil por H7 alray por H7 dama H5 mismos elementos que vimos en casi todas estas partidas ok y ahora tras dama H5 que sigue sacrificas en G7 amenazando a H8 que sigue les dije manda al rey de tu oponente hacia las orillas porque si no se te va a escapar el wey dama H5 hack rey H8 dama H6 aquí lo mando a la esquina pero traje de la torre ok ¿por qué hice esto? ¿por qué no simplemente tras esto hice esto? porque aquí estaba el elemento de caballo F6 en algún momento puede defender H7 y como este caballo está defendiendo F6 es importante aquí se rompe un poco la regla de mandarlo a la esquina porque el caballo puede defender H7 entonces evito la defensa en H7 y una vez que el rey esté con únicamente una casilla traigo a la torre tras F5 defendiendo a otra vez para que no se me escape el wey que tengo que hacer dama G6 rey H8 torre H4 estos si son patrones de ajedrez de como adversar un sacrificio de doble doble de alfil ok me refiero porque es muy fácil que la gente te diga estudia táctica cuando en realidad necesitas estudiar la estrategia de como funciona un doble sacrificio de alfil en que momento lo puedo hacer que elementos necesita la posición para que funcione el doble sacrificio de alfil yo creo que esta es una forma muy interesante de acercarse al ajedrez el hecho de saber estratégicamente cuales son los elementos para que funcione tu táctica porque si todo el tiempo estudias táctica y nunca sabes donde acomodar tus piezas no vas a mejorar si estudias táctica y dices ah bueno que elementos están repitiendo eso es importante y eso te va a ayudar muchísimo pero si nada más estudias táctica por resolver ejercicios tácticos es una build tontería que no te va a ayudar a mejorar muy rápidamente entonces recuerden simplemente alfil en d3 alfil con posición en g7 que no hay un caballo en f6 obviamente casi nunca y tratar de tener a la dama dentro de esta diagonal y una torre que apoye nos vemos en el siguiente video